Sin embargo, el rey, deseoso de poder, partió. La reina se quedó llorando y parece que su bebé presintió que su padre partía porque ayer su cuna, hermosísima cuna de mármol, lloraba. Sí, el bebé era atendido todos los días por una esclava, su nodriza, que curiosamente había dado a luz a su hijo el mismo día que nació el príncipe. Pero los atendía a los dos con el mismo amor. Los amamantaba a veces hasta el mismo tiempo porque lloraban. Se pegaba uno a una teta y el otro a la otra. Y aunque cuando los amamantaba juntos no los podía acariciar, para ella ambos eran sus hijos, puesto que estaba dando su líquido vital. Y así fueron pasando los días, las semanas. Y a la tercera semana le vinieron a avisar a la reina que su esposo, el rey, había sido atravesado por siete lanzas. Y ella, ella lloró. Lloró por el rey, pero lloró por su hijo. Porque en ese momento su hijo estaba amenazado, siendo el heredero del reino. Y el rey tenía un hermano, un bastardo que habían alejado hasta las montañas, pero él ambicioso de ocupar el reino un día. Se organizó y invadieron el palacio. La reina desesperada trataba de organizar a los pocos caballeros que se habían quedado a estar en el reino para que defendieran a su pequeño rey. Sin embargo, pronto fueron derrotados.